Durante esta Semana Santa, las autoridades del Maule han dispuesto a aumentar las fiscalizaciones en lo que comenzó el pasado miércoles 8 de abril a fin de impedir el desplazamiento de personas hacia segundas viviendas en nuestra región. Vamos a desplegar puntos preventivos sanitarios para efectuar control en cuanto a situación sanitaria de las personas y además control en cuanto a desplazamientos dentro de la región de vehículos y personas. Vamos a desplegar seis puntos a nivel regional dirigidos por la autoría militar que buscan más que nada establecer controles en todos los nubos camineros y zonas vitales de traslado de las rutas. Por lo tanto, es muy importante esto por cuanto va a disminuirse el tránsito y va a haber mucha más demora en los desplazamientos. Además, vamos a mantener en las principales ciudades donde hemos tenido aglomeración de público en horarios punta, las patrullas militares y de carabineros a pie, buscando incentivar a las personas a que dejen de caminar y de pasear en las calles y se dediquen o a comprar y luego se vayan a sus casas. Finalmente, también va a haber un control policial en todas las unidades policiales, fundamentalmente de rutas, controlando todo vehículo y tránsito dentro de la región. Además de lo anterior, las comunas y cada alcalde está desplegando sus propios puntos preventivos sanitarios para controlar situación sanitaria y a través de carabineros también homologar lo que vamos a hacer nosotros en hoy en la región. Y en eso, el día de ayer ya ejecutamos una coordinación con ellos de dónde nos vamos a instalar nosotros y dónde pueden ellos desplegar lo suyo en sus comunas. Esto lo están haciendo muy bien los alcaldes y quiero agradecer el esfuerzo y sacrificio de ellos. La fiscalización en estas barreras de ingreso a la región del Maule están orientadas a hacer un control de salud y verificar el lugar de residencia habitual de las personas controladas. Van a ser controlados todas las personas en todos los retenes comunales y localidades vecinas donde se va a exigir a las personas que transiten su documentación, su licencia de conducir donde indica el lugar de residencia. Las personas que no cumplan con el lugar de destino, con su residencia original, serán devueltas a sus hogares. Esto significa abstenerse de transitar por la región donde no es su lugar habitual de residencia, ya sea para personas de fuera de la región como los integrantes de esta región del Maule. Los puntos de control a nivel regional buscan fiscalizar las principales vías de acceso a la región tanto por sus ingresos norte como por los del sur. Quiero aprovechar de recordar que la facultad señalada en el número 29 de la resolución 203 del Ministerio de Salud que prohíbe el traslado de personas a segunda vivienda es una facultad que sólo puede ser ejercida por las fuerzas de orden y seguridad dentro del ámbito de sus protestas. No es protestada en ningún alcalde, ya sea que no dispone la posibilidad de cerrar o restringir acceso a las comunas, ni en la práctica ni ahí comunicacionalmente por redes sociales o medios de comunicación. ¿Por cuánto? Esto se encuentra sancionado por la ley. Queremos informarles para apoyarlos, protegerlos desde una perspectiva legal, junto al Jefe de Defensa Nacional ya hemos coordinado puntos estratégicos para efectos de restringir el traslado a la segunda vivienda. Junto con ello hubo un reforzamiento del control a nivel comunal bajo la coordinación de los gobernadores provinciales y un fortalecimiento de las barreras sanitarias en vías locales al interior de cada comuna con el apoyo y trabajo permanente de carabineros y la PDI. En términos generales vamos a mantener obviamente las medidas de control de Toque y Ikea en toda la región a través de patrullas del ejército como también los controles que está haciendo carabineros y policía de investigación. Hoy hemos tenido una reunión con el Intendente, Fiscal Regional, General de Carabineros y Prefecto Inspector de la PDI en la cual hemos analizado y coordinado una serie de medidas para aumentar la restricción a todas aquellas personas que infringan las medidas de toque de queda como también los traslados que sean controlados de personas que dejan su residencia habitual y se trasladan a otra residencia dentro de la región, lo cual será puesto en ejecución en los próximos días.